Por aquí, profesor. ¡Oh! 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 ¡Estas puertas! ¡Son películas! ¡Ostras! ¡Vaya lujo! ¡Fíjese en todo esto! Sí, por algo dicen que el Molentari Express es un yate de lujo sobre raíles. ¡Ja, ja! ¡Este sofá es increíble! Luke, recuerda que un caballero debe mantener siempre la compostura, esté donde esté. ¡Gracias! 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 La Caja Elysia Luke, la respuesta está en algún lugar y pienso encontrarla Sí, profesor Profesor No, Andrew Lo permiso ¡Eh! 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 ¡Si es usted! Soy el inspector Charmy, así que ustedes son los que han encontrado el cuerpo ¿No han partido a las islas? No, Luke, suéltalo ¡Es muy impretente! ¡No es una máscara! ¡No! ¡No! Así, el profesor Layton y Luke dejaron atrás la ciudad Completamente ajenos a las adversidades que les depararía su viaje Disculpe Pero si eres tú La verdad es que ya sospechaba que eras tú quien nos estaba siguiendo Flora, ¿qué haces aquí? Lo siento mucho Es que... es que no quería volver a quedarme sola otra vez ¿Profesor? No sabemos qué peligros nos aguardan en el camino Deberás estar atenta y tener mucho cuidado ¿De acuerdo? Sí No sabemos qué peligros nos aguardan en el camino No sabemos qué peligros nos aguardan en el camino Muchas gracias Jack No sabemos qué peligros nos aguardan en el camino Todo el mundo preparado La siguiente parada es... ¡Folsense! Venga señores, que no se les oye Folsense Por supuesto, cómo no se me había ocurrido ¿Recuerdas que en el billete no figuraba ningún destino? Pues me parece que estaba ante nuestros propios ojos ¿En serio? ¿Pero dónde profesor? Ya lo veo Entonces supongo que debemos de estar a punto de llegar Así es Cumbia ¡Vaya! ¡Qué raro! Parece que ha oscurecido de repente ¿Qué quieres decir? ¡Vaya! 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 ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Profesor, qué ha sido eso! Vamos. ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué haces? ¿Pero qué está pasando aquí? No lo sé, pero es muy extraño. Lo siento mucho. Pero Sam no es el culpable. ¡Hola! ¿Qué? Déjese de historias y vaya al grano, Lighton. ¿Quién es el culpable, entonces? Resulta evidente. Si el criminal se encuentra ahora entre nosotros, es la única persona que ha visto la caja Elisea con sus propios ojos. Por lo tanto, el culpable... Solo puedes ser tú. ¿Qué? ¿Flora? ¡Ah, ah! Por fin, la caja Elisea. Así es, Luke. ¡No puedo mirar! ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? Caracoles, qué maravilla de palacete. En efecto, Luke, es sumamente impresionante. Por aquí, por favor. Buenas noches, bienvenidos a mi monada. Si lo he entendido bien, la gente tiene miedo de la caja porque cree que causa la muerte de quien la abre. Menuda historia, ¿no les parece? Tengo entendido que el emblema de la caja está relacionado con su familia. ¿Puede usted decirme algo al respecto? Es cierto que pertenecía a la familia Hersen. Pero hace años que me desprendí de ella. El emblema que usted menciona, como le diría, no era de mi agrado. A mí personalmente me parece magnífico. Oh, ¿en serio? Bien pudiera ser que mi sensibilidad no esté a la altura. Profesor, creo que nos está ocultando algo. Puede ser, pero es difícil saberlo. Lamento no poder ayudarles más, pero les confieso que ha sido un placer recibirles. Seguro que estarán cansados del viaje. Les ruego que se queden a dormir. Prepara la habitación para nuestros invitados, Nigel. Sí, ahora mismo, señor. ¿Qué es lo que? ¿Eh? ¿Profesor? ¿No es esa Katia? El parecido es considerable ¿Qué hace con Ándid? No tengas miedo, querida Son la cena de esta noche ¿No se te hace la boca? ¿Qué hace con Ándid? ¿Qué hace con Ándid? ¿Qué hace con Ándid? Está intentando dormir ¿Eres tú? ¡Es imposible! ¡Oh! ¡He esperado este momento Tantísimo tiempo! ¿Profesor? ¿Sabe usted de lo que está hablando? No tengo la menor idea ¡Acércate! Querida Sofía Te he echado mucho de menos ¿Cómo? De acuerdo Así que esas tenemos La verdad es que no me lo esperaba Leighton Nada en absoluto Discúlpeme Pero... ¡Todo es culpa tuya! ¡No permitirá que te quedes con Sofía! ¡Te arrepentirás de haberte entrometido! ¡Enprovecido! Será por espadas Coge la que quieras Debes saber Sin embargo Que solo una es de verdad Un verdadero guerrero Siempre tiene la espada a mano Parece que eres un adversario digno Leighton Leighton Sofía me pertenece ¿Está claro? ¡Cuidado! Algo extraño me está sucediendo Necesito un momento ¡No! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Para! ¿Pero qué me ocurre? ¿Se encuentra usted bien? Por favor abuelo ¡Detente! ¡Estás al límite de tus fuerzas! ¿Cómo dices? No lo entiendo Sofía Cariño Todavía no lo entiendes ¿Verdad? No tienes ni idea Supongo que tendré que ser yo Quien te diga la verdad Sofía está muerta No puede ser ¡Basta de mentiras! No es Por favor Sofía está muerta ¡Saltamos de aquí! ¡Se está derrumbando todo el castillo! ¡Venid conmigo! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¡Vamos, abuelo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Cuidado! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hasta la vista! Fijaos en este artículo. ¿Eh? Amado profesor, se recupera de forma milagrosa. ¡Bien! Significa que el doctor está vivo. Le haremos una visita en cuanto lleguemos. Oh, pero profesor, recuerde que se había comprometido a dar una charla en Londres mañana. Entonces me temo que tendré que cancelarla. Bueno, Luke, debemos ser agradecidos con los maestros. Así se reconoce a un caballero.